Hola que tal amigos de nuevo les habla T-Rex Animes Si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas tan solo dándole click al dinosaurio que aparece al final de mis videos de Youtube Como prometido es deuda les traigo la aplicación gratis para que editen sus videos de una forma fácil y sencilla y con una excelente calidad desde tu celular Vamos a empezar, buscamos nuestra aplicación de Play Store Escribimos la palabra InShop Como ustedes pueden ver ya me aparece abrir porque yo ya la tengo instalada, si no la tienen instalenla, es excelente, no se van a arrepentir la verdad es muy práctica esta aplicación Y es muy fácil de usarla y poder editar tus videos Ok, yo ya la tengo, entonces vamos a abrir y les debe aparecer de esta manera Esas traducciones, video, foto y collage que es para crear álbumes de fotos Abajo como pueden ver también hay tres carpeticas, esas tres carpeticas son pegatinas Nos regala 32 pegatinas tan solo con ver algún anuncio Pero vamos a editar un video, vamos a darle click en video Le damos click en nuevo Como pueden ver ya cargo mis videos Esta vez no quiero editar ningún video, quiero editar imágenes o fotos Le doy click en fotos y quiero editar cuatro fotos Le doy click en cuatro fotos Como pueden ver ya aparecen en mi editor Como pueden ustedes observar aparece la marca de agua de la aplicación en el costado derecho Vamos a darle click en la marca Como pueden ver hay dos opciones que es retirar permanentemente, hay que pagar Y la otra opción que es eliminar libre gratis Vamos a darle click en eliminar libre gratis Como pueden ver aparece un anuncio Después de haber visto el anuncio lo quitamos Y como pueden ver ya se borró la marca de agua de la aplicación Vamos a adicionarle una canción Esta aplicación maneja su propia música también Le damos click en pistas Como pueden ver aquí están las canciones de la aplicación Pero yo también tengo música Entonces vamos a darle click en mi música Quiero utilizar una de mis canciones Tan solo le doy click en una de ellas Y le doy click en utilizar Como pueden ver ya aparece en mi editor Ustedes me preguntarán Como ustedes pueden ver la barra de la canción es más larga que las imágenes Las imágenes, cada imagen que tú le des click Te da 5 segundos de video Entonces como la canción es mucho más larga No hay ningún problema Le das click en la barra de la canción Y te aparece el icono de editar Al tú le mermas La cantidad de minutos de la canción La puedes reducir a 20 segundos O al tiempo que tú quieras Vamos a adicionarle filtros Le damos click en filtro Y los filtros Como pueden ver Son tonalidades para las imágenes Esta bridge Que es brillo Story Modo natural Modo blanco y negro Como pueden ver Están solo dándole click Y si quieres que quede en todos los videos En todas las imágenes Le das click en los dos chulos Te aparece esta barra Y dice aplicar a todo Le das tan solo click Y como puedes ver Ya todas las imágenes quedan en blanco y negro Y si la quieres quitar Vuelves otra vez Y le das click en filtro Y te devuelves Y la pones original Y le das click igualmente En los dos chulos Y le das click en aplicar a todo Listo Como puedes ver Es muy sencillo Esta aplicación también maneja adhesivos Vamos a darle click en adhesivos Como pueden ver Estos son los adhesivos Vamos a darle click en el de youtube Le das click en el adhesivo de youtube Como pueden ver Aparece en la pantalla del video Y le vamos a dar el tamaño Y una ubicación Lo quiero en la esquina Le vamos a dar click en el chulo Démosle click en comienzo del video Y clic en el final del video Y como pueden ver Queda al principio Y en el final de mis imágenes Como pueden ver Ya sale nuestro adhesivo En nuestro video Vamos a darle un texto En este caso En este caso voy a poner El nombre de mi canal Y redes Animes No quiero esa letra Le doy click en unas letricas Que aparecen allí Y puedo colocar El tipo de letra O fuente Para Darle estilo Quiero este que es como más animado Y lo ponemos en toda una esquina Le podemos dar Algún tipo De movimiento Que se desaparezca Y vuelva Puede dar Puede medir el tiempo También Vamos a darle eso Le damos click En el chulo Como pueden ver Ya quedó nuestro texto En nuestro video Pero queda faltando Lógicamente Le damos click En la flecha Dice comienzo del video Le damos click Y nos va a aparecer En el principio Nos queda faltando Para el final Le damos click En la flecha Y le damos click En el final del video Y como pueden ver La barra llega Hasta el final del video Ya haciendo esto Le damos click En el chulo Y damos play al video Y como pueden ver Ya queda nuestro texto Y nuestro adhesivo En nuestro video Ok Algo de mucha importancia El tamaño De nuestros videos A la hora de verse En la parte De nuestro televisor Le vamos a dar click En lona Yo como he utilizado Bastante esta aplicación Yo ya la tengo En 16.9 Que es para crear Nuestros videos De youtube Y se va a ver así En la pantalla Normalmente Venía original Pero las aconsejo Siempre cuando Vayan a utilizar Esta aplicación Que no se la va a pasar Por alto De esto La verdad De poner Este tamaño 16.9 Para nosotros Que hacemos videos De youtube Le damos click Y como pueden ver Así se va a ver En nuestra pantalla Listo Siendo esto todo Le vamos a dar Guardar Le damos click En guardar Y lo bueno Y lo bueno De esta aplicación Que siempre va a manejar Una buena imagen Una buena resolución Si tú quieres Le puedes poner 720 Pea píxeles Que la verdad Es HD O 1080 Eso depende también De la capacidad De tu celular Yo siempre Normalmente Le pongo 720 Y como pueden ver Ingrese de forma fácil Rápida Y segura De su página web Y realice Transferencias A cuentas del banco De otras entidades Ya cargó Nuestro video Le damos tan solo Salir Y Rápidamente Nos va a aparecer En nuestra galería Yo tengo esta aplicación También es muy buena Para música Y videos Y lo bueno Es que la clasifica Me voy in shop Y como puedes ver Ya aparece Mi video Como puedes ver Ya queda nuestro video editado Con esta aplicación Que es gratis Y desde tu celular Puedes hacer tus videos Editarlos Y subirlos a tu canal De YouTube No se te olvide Suscribirte A mi canal Tirdes Animes Y un fuerte abrazo Nos vemos en la próxima Si ves lo fácil que es Editar videos Con esta aplicación Ya puedes crear Tus pantallas finales Y agregarlas A tus videos De YouTube No se te olvide Suscribirte A mi canal Tan solo dándole Click al dinosaurio Que aparece en esta pantalla No se te olvide Que lo puedes hacer Desde tu celular Y disfruta De mi contenido No se te olvide No se te olvide Gracias.